y la podemos transmitir y podemos hacer algo bueno desde acá. Perfecto, muy bien. Una pregunta que tiene que ver un poco con los temas que están realizando. Generalmente, ¿alguno de los integrantes componen, componen todos juntos? Componemos, cada uno de nosotros tres. Cada uno tiene su canción, vamos subando entre todos parte de lo que sería. Y por ahí nos reunimos a componer justamente. Exactamente, el repertorio entonces es propio. Sí, tenemos algunos covers también. Por ahí uno como recién está surgiendo toda la movida esta y uno viene desde abajo, porque la verdad por ahí necesitas ese apoyo. De los covers más conocidos haciéndolos en las versiones de ustedes. Exactamente. Le decimos a la gente que estamos transmitiendo a través del Instagram, arroba Marcelo Tata Martín, unos minutos, esta entrevista con ARG Flow. Nos están visitando Juan Balbi, Melina Martínez. Le mandamos un saludo grande a Marcelo Aguirre. Decirle que se perdió la entrevista. ¿Qué va a ser? Está de vacaciones. Está de vacaciones. Espero que en cualquier momento por allí lo vamos a tener. Y que la cuestión tiene que ver fundamentalmente con ofrecerle a la gente la posibilidad de escuchar este grupo, estas bandas nuevas. Melina, ¿cuánto hace que surgió el grupo? ¿Cuánto hace que están tocando? Y bueno, nosotros nos formamos en marzo del año pasado y vinimos trabajando con este tema que es el primero que estamos sacando y empezamos recién a surgir ahora al fin de año. Perfecto. O sea, a principio de este enero. Claro, hace poquito, no hace ni un año. O sea, marzo del año pasado. Nosotros nos propusimos que para este año ya íbamos a empezar, a principio de año, a trabajar. Está bien. Y digamos, en este comienzo, a veces por ahí obviamente es complicado como todos, pero más o menos están encontrando una buena respuesta de la gente. Exactamente. Fue una búsqueda igual. Fue una búsqueda de años. En particular fue una búsqueda de años con Marcelo. Nos conocemos desde otra banda hace unos 11 años y la idea era hacer algo diferente. ¿Hacían otro tipo de música con Marcelo? Exacto, la misma, reggaeton. Ah, bien. Siempre enfocado por ahí dentro de lo comercial a algo que sea propio, con identidad propia y queríamos hacer reggaeton, cuando acá lógicamente era todo más en el ambiente tropical, la cumbia, cumbia, viscera, cumbia base, todo eso. Y nuestro día fue siempre surgir a través de algo distinto. O sea, te gustó el ritmo del reggaeton, pero lo que querían incorporarle era un toque local, digamos. Exactamente. Porque lo que venían, digamos, el ritmo le gustaba, pero las letras eran muy, digamos, algo más centroamericano, algo más extranjero y no se sentía por ahí. Era apta para todo público. Exactamente. O sea, un poquito más obscena, vos querías decir, por ahí las letras en algunos casos. Claro, por ahí las letras que vienen desde afuera y desde otros lugares, por ahí no era apta para todo público. Nosotros lo que queríamos hacer desde ahí es tomar la música, tomar un buen ritmo, ponerle nuestra impronta, pero que sea algo para familiar, para divertirse, pero con un contenido apto. El público que están, digamos, consumiendo su música y teniendo la posibilidad de ir a verlos, es un público joven, un público familiar. Orientada en específico para el público joven, pero que también puedan escuchar y sea escuchable para padres, chicos. O sea, el ritmo joven ocupa hasta los 30 años. Y un poquito más. En realidad no tiene edad, porque una música que es para divertirse, que es sana, es para toda edad. Es para poder escuchar en las fiestas, todo eso. Sí, en realidad para todo tipo de público. Para todo tipo de público, exactamente. El público joven, digamos, es el público mayoritario, el que va a consumar. Pero digamos que, para que el público grande, digamos, no pueda escuchar, no le pueda decir saca, ¿me entendés? Claro. Es un poco, digamos, ampliemos un poquito sabiendo que el sector más fuerte es el sector joven. Exactamente. Por ahí van apuntando. ARG Flow nos está visitando aquí en el Tata Show. ¿Tenemos otro temita de ellos para irnos a la segunda tanda? Vamos a seguir charlando, por supuesto. Estamos en transmisión a través del Instagram, arroba Marcelo Tata Martino. Allí nuestro camarero Rafael Sintel nos va a mostrar en este momento a Juan Balbi. De Juan Balbi, uno de los integrantes. Ahí está Melina Martínez. ¿Qué edad tenés, Melina? Estoy por cumplir 20. 19 tenés. 19, sí. Por ahora, hasta ahora 19. Está bien, re joven. Juan, ¿cuánto tenés? 15. ¿15? ¿Es pero vos? Ah, bueno. ¿Sabés qué? Parecía de 12. ¿15? No, no. ¿Tiene algún mambo con la edad? ¿No lo quieren decir? No, no pasa nada. Es para que el público se mantenga. Está bien. Vamos a decir que Juan tiene 20 y pico. 20 y largo. Ahí está. 20 y pico. Llegando al otro cero. Está bien. No, vos sabés que hay gente que de verdad, gente joven y gente grande en este cuento, el mambo que tiene con la edad. No, no pasa nada. Yo no tengo problema. El otro día... Ya te da cuenta. 9 de febrero de la 89. Ahí está. Está bien. El otro día, estábamos de vacaciones y me dice alguien, el pibe, el bañero, estaba ahí en la pileta. Muy joven el pibe, muy joven. Sí. Y me dijo, ¿cuánto tenía? 21. Sí, 21. 21, viste. Re joven el pibe. Y me dice, sí, qué sé yo. No, estás bien, qué sé yo. Y me pregunta, ¿cuánto yo tengo yo? Y le digo, 72. Me mira el pibe. Me mira el pibe y me dice, ¿habrá que te lo coge? Y me dice, no. Y le digo, no, no, tranquilo. 52 tengo. Estoy bien, tranquilo. Pero si tú eras 72, así, me dice, dame la fórmula ya. Pero bueno, no, nunca tuve mambo con la edad. Yo sé que a veces es complicado porque hay gente que sí tiene mambo con la edad, entonces por ahí, viste, pero hay otra gente que no. Y yo soy esa gente que no. Bueno, de todas maneras, la verdad, se mantiene muy bien. Vos parecés de 12 y vos parecés de 12 también. Bueno, señores, atención, vamos a ir charlando con la gente de RG Flow, vamos a escuchar su música para ir a la segunda tanda. Y ya volvemos en minutos, el Tata Show, hasta la medianoche, aquí en la red. Perfecto, gracias, Alecinde. De nada. Chicos, bueno, ¿la están pasando bien? Espectacular. ¿Todo en orden? ¿Todo bárbaro? Re bien. Perfecto. Ahora bajamos el... Gracias, Alecinde, por todo. Gracias a ustedes. Muy bien. Exactamente. Voy a romper arriesgándome a otro que me llene de placer. Voy a salir, voy a beber, voy a disfrutar de la vida como contigo no lo pude hacer. Mami, no voy a llorar por ti esta noche, me voy a divertir. En el pari con otra me voy a lucir, pa' que tus amigas se ríen de tu sienta lo que se sienta. Mami, no voy a llorar por ti esta noche, me voy a divertir. En el pari con otra me voy a lucir, pa' que tus amigas se ríen de tu sienta. Mami, no voy a lucir, pa' que tus amigas se ríen de tu sienta. Voy a beber, voy a romper arriesgándome a otro que me llene de placer. Voy a salir, voy a beber, voy a disfrutar de la vida como contigo no lo pude hacer. Voy a salir, voy a beber, voy a romper arriesgándome a otro que me llene de placer. Voy a salir, voy a beber, voy a disfrutar de la vida como contigo no lo pude hacer. Voy a salir, voy a beber. Muy bien, fuerte el aplauso, señores. ARG Flow sonando en vivo a través de la 98.3 en la red Rosario y también en el Instagram, arroba Marcelo Tata Martínez. ¿Qué le pareció, Alecindel, que sabe mucho de música? Excelente, Marcelo. ¿Le gustó? Sí, sí. ¿Usted sería capaz de tocar la guitarra y cantar como el amigo Juan? No, yo no tengo ritmo ni para tocar el timbre. Muy bien, me gusta la honestidad de mi amigo Valenciindel. Gracias a todos. María, ¿salió todo bien? Perfecto. Nuestra asesora le gusta también. Y por supuesto, ¿qué dice nuestro operador Maxi Ramírez? Espectacular. Levante el pulgar a ver si exactamente muy bien le gustó. Así que, ¿saben qué? A pedido del público y la gente que también está enganchada en el Instagram, que nos está diciendo muy bueno, muy bueno, muy bueno, vamos a hacer una cosa. Después de la tanda y antes que termine el programa, vamos a escuchar otro tema en vivo. ¿Le parece bien? Sí, no es que bueno. Así que váyanse preparando. Nos vamos a despedir de la gente de... Apagá la luz. Vamos, ven. Bailemos suavemente cuerpo a cuerpo. Relájate y disfruta del momento. Y con el ser no deja de llevar. Ah, lento. Bailemos suavemente cuerpo a cuerpo. Relájate y disfruta del momento. Y con el ser no deja de llevar. Ah, siento las respiraciones de tus movimientos. Siento de tus sudor entre mis dedos. Me enamora tu manera de bailar. Ah, lento. Bailemos suavemente cuerpo a cuerpo. Relájate y disfruta del momento. Y con el ser no deja de llevar. Ah, lento. Ah, lento. Bailemos suavemente cuerpo a cuerpo a cuerpo. Relájate y disfruta del momento. Y con el ser no deja de llevar. Ah, lento. Fuerte el aplauso. Nosotros nos vamos. Nos despedimos. Nos reencontramos mañana a las 11 de la noche para seguir haciendo el Tata Show. Nosotros nos vamos. ¿Y ustedes? Cien con los suyos. Trabajo. ¡Gracias!